Marica, no está haciendo la sienta como... Ya, déjame que se concentre el hombre. Así conquisto yo. Ah, bueno. No. Elizabeth. No sé, pero... Habla fuerte, papá. No sé por qué nomás ven a una chava y empiezan a hablar como que secreteando ese examen. Ay, es que para que no le salga la voz de niña, eh. Es cierto, yo presiono aquí de no usar el niño. Es cierto, es cierto. Si no, mire con la voz normal. Podemos ser amigas si quieres. He venido desde Aguachapán hasta San Miguel aquí a robármela. No, hasta el Cucu aquí a robármela y usted va a decir que superemos hacer amigos. No, sí o sí, vamos a ser novios. Ya va a ver. Entonces, va a ser así. Ya no sabe ni qué decir. Mamá, cuando alguien es un cazador se va de un solo. No, lo que pasa es que cuando es cazador solo por el momento. En cambio ahorita no me acaba de ganar como... No, es que Armando, porque ella está como así como le gustan, Armando. No, así como le gustan, Armando. Armando, sí o no, que ella es como su tipo. Entonces, así vamos, mire a ver. Ella es como su tipo, ¿verdad? Sí, es que sí. Dale, Armando. Si yo me hace los gustos de Armando. Armando, de todo jamás. Es que está bonita la muchacha y a Armando le gustan bonitas. Lo voy a hacer como que si fuera este güey. Apurate vos, hombre. ¡No, de nuevo, hombre! no sé hay algo que me enamoró de ti y eso es una mujer y quiero decirte su sonrisa sus ojos lindos de miel ojitos de miel me enamoraron no sé pero ya no quiero no no lo que pasa es que hay muchos intentos todos amasita que rica el y el y el y desde que nos fuiste a buscar allá sapos son nuestra única esperanza sapos son nuestra última esperanza después de vos solo queda julio la verdad que estás bien linda hermosa me encanta tu nombre me encantas me encantan esos ojos esa sonrisa me hiciera tan honorable si me regalas un beso pero me hiciera el día en serio de todo corazón me daría el honor de probar tus ricos labios de probar esos labios esos labios preciosos de ellos carnudito no pasa nadie lo va a saber nadie lo va a saber mire pregúntale a wendy si le va a contar wendy le va a contar a usted no 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 le va a contar no le va a contar no le va a contar dios miro no le va a contar no le va a contar no le va a contar manos quebradas no falta falta todavía falta todavía choco por favor la familia para mí San Miguel era un lugar muy aburrido pero me di cuenta que es el lugar más maravilloso que he conocido, tienes unos son muy hermosos, me encantan porque son color bien, son muy lindos y me parece que es una mujer muy linda y pues créeme que me encantaría robar un beso limpiaste, 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 si estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, casi lo convence, casi la convence un buen chiquito, pero, un piquito, pero, que puede decir usted vamos a ver, vamos a ver si lo logra choco, choco, último venga brenda ya la van a traer él está soltera él está soltero desde que pasamos y puede que no vea bien pero me voy a poner los lentes que hermosa, es un cojo color de miel, es súper hermosa, le regalaría todas las rosas pero si, por qué, dale dale que desgracias ay disculpe, disculpen, no, ni un hombre, no, que vergüenza vamos a ver la experiencia de un casado vamos a ver el engendro de pululo, vamos a ver desde que pasé desde ahí, la vi que estaba acá las 3 pero realmente, yo la vi con los ojos de mi corazón y su pelo, su rostro, y su sorpresa, no se vea no, no lo comencemos no, 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 no como que era la canción de los temeranos tu pelo me recuerda ya lo sé no, de verdad, me disculpo, me disculpo Elizabeth si, disculpe, me disculpe que vergüenza que vergüenza pero si, le aseguro que le decimos a la Alejandra rapidito, representa así a los hombres pero, o la Norma o la Johanna, pero los hombres que supuestamente son hombres que vergüenza empezando por vos chugar chugar tendría que representar porque chugar porque va cumpliendo sus 18 años no, es que se va pero yo con vergüenza me quedo decepcionado en ese caso de enano la Jennifer le pidió, quiere ser mi novio y todo en algunos casos si es no, no, no no, no no, no no, no, no no cambian las cosas son una vergüenza de hombre ustedes me todo no no se salvó ni uno solo la llevando a la norma y la alejandra pero hay ninguno ustedes se salva y ella ya sabemos que puede para que las vamos a llamar donde pueden ver lo que podemos ordenar digo y que estamos haciendo aquí nosotros ahora imagínese definitivamente por acá no consigue nada y como dijo la mayel y la jenny se conquistó nada por el único que está comprometido pero de ahí todos estos hombres tan solo no lo que pasa que la dicha tiene o la dicha está necesitada o no encontrado a alguien que de verdad le habla bonito o de verdad la suerte de ustedes desalados no pero no después de mauricio no se puede estoy seguro que mauricio no les habrá dado clase a todos ustedes sí exacto